Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión les traigo un video acerca de cómo cargar una extensión en el browser en el cual van a correr sus test. En este caso lo va a hacer con Chrome. Chrome cuenta con bastantes extensiones que nos permiten hacer diferentes tipos de cosas. Digamos que esto es un caso atípico, algo que me pasó donde trabajo, y es que en algunos ambientes era necesario enviar una cabecera para que funcione en ese ambiente. Digamos que es algo muy atípico, digo yo, es algo que no se debería hacer, porque un usuario le va a escorrer los test, como lo escorrerá un usuario, un usuario nunca ha salido una extensión para poder probar tu aplicación, por decirlo así, o bueno, para usarla, para probarla de pronto sí, pero para usarla no. Pero bueno, en algunos casos se requiere, entonces estuve luchando contra esto y encontré en algunas maneras por ahí, por ejemplo, era usar como el browser mod proxy o algo así, pero bueno, fue algo muy costoso, no me funcionó, busqué mucha información y no encontré, creo que el único que le funcionaba fue el que lo creó, entonces una pérdida de tiempo ahí que estuve investigando, pero encontré que era más fácil cargar una extensión que me permitiera enviar estas cabeceras, entonces básicamente hay un plugin, una extensión que se llama mod header, que permite eso, básicamente permite enviar para todas las peticiones un valor específico, o tú puedes agregar las que quieras, los valores que quieras, otro con un valor, ¿qué va a pasar? que cuando todas las peticiones que tú lances desde tu browser, digamos si tú le das enter y eso envía un post o lo que sea, eso van a viajar estas cabeceras, ¿vale? eso es lo que permite hacer el plugin. Entonces acá tengo armado un proyecto, ya lo tengo hecho, simplemente voy a relatar los steps y finalmente voy a correr cómo funciona, ¿no? esto está en GitHub, dentro de mi repositorio personal, en el video les dejaré la URL, ¿vale? entonces como lo voy a hacer con Protractor, esto es para Selenium, pero lo voy a hacer con Protractor, básicamente lo primero que tenemos que hacer es instalar Protractor de forma global, yo ya lo tengo instalado, entonces Protractor-version, con eso se debe instalar el WebDriverManager, entonces para actualizarlo ejecutamos WebDriverManager at-date, y finalmente iniciamos nuestro servidor, entonces acá les muestro que está aquí corriendo mi servidor, vemos que lo voy a apagar, y aquí lo voy a iniciar otra vez, y está listo para escuchar nuestras peticiones, básicamente esto aplica para cualquier extensión, pero como les decía, mi necesidad era enviar un header específico, así que me instalé la extensión, el monheader, que es esta, aquí como se dan cuenta está añadido a Chrome, aquí se labore el archivo, de la extensión, perdón, y esto es levantar la extensión, hay varias formas, o bueno, yo conozco dos, una es con el archivo serie X, que es como el archivo de instalación, pero no lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer de la manera en la cual voy a usar los archivos como tal de la extensión, entonces, para eso necesitamos instalarla, como ya les decía, la tengo instalada, y toca buscar donde que va instalada dentro de los archivos del sistema, entonces acá en Mac, voy a buscar, voy a buscar la extensión, vale, entonces, control, shift, G, aquí estamos en library, eso es application support, google, google, chrome, default extensions, default extensions, acá como se pueden dar cuenta, hay un montón de nombres, como saben la extensión a la que corresponde esa extensión, básicamente lo que vamos a hacer es que, vamos a instalar, vamos a ir a chrome extensions, y vamos a habilitar, vamos a habilitar el modo developer, para poder ver como se llama, hasta acá como se dan cuenta, lo puedo apagar, lo prendo, y acá, donde está mi, localizo mi extensión, y acá hay un id, entonces, este id, es el nombre de la carpeta, id pgnpn, entonces debería ser este, y acá está la extensión, entonces básicamente lo que va a hacer es copiarme, todos los archivos que están acá, que son de la extensión, y los voy a llevar a mi proyecto, entonces básicamente lo que hice fue eso, acá, en headers, están todos los archivos de la extensión, eso es una manera, como les digo, pueden hacerlo con la manera de ser X, y esto, pero digamos que, me gusta más esta manera, bueno, porque digamos que el developer, digamos si tú vas a entregar un framework, si la persona no tiene que instalar, va a comenzar a ver errores, o tienes que después decirle, ay, instala esto, bueno, va a dar más temas de configuración, y la idea es entregarle a las personas un framework que pueden usar directamente, pero bueno, eso ya es como que cada uno lo puede hacer de su manera, entonces, bueno, la copiamos acá, y básicamente, tengo un script, acá, o una función, que básicamente lo que va a hacer, bueno, deshabilitar la sincronización con Angular, porque cuando abramos esto, vamos a abrir la ascensión, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir la ascensión, antes de iniciar el test, ¿para qué? Para aprenderla, para iniciar la ascensión, entonces, básicamente lo que va a hacer el test, va a venir acá, y en esta parte, como no es una página Angular, pues si no tenemos el synchronization en True, pues va a fallar, entonces, lo apagamos, o sea, ignoramos la sincronización, o alguna redundancia, la ignoramos, y sobre esto, ejecutamos un script, que básicamente va a almacenar en el local storage, los valores de los headers que queramos setear, en este momento va a setear una, que se llama, le va a poner un nombre, mi IP, y va a ponerle, un valor de 127.001, va a ser una ascensión, una IP, acá pueden ponerle los valores que quieran, aquí en coma, le meten más valores, y básicamente esto va a caer en el local storage, entonces, lo que va a hacer, abrir el browser, navegar hacia esa URL, ejecutar el script, para iniciar nuestro browser mode, con un valor ya seteado, que es lo que queremos, finalmente, de eso dependerá también, de la extensión que quieran, no sé, la extensión que quieran, tendrán que leer la documentación, de cómo iniciarla, y eso, pero bueno, se lo pueden hacer con un script, como les mostraba, acá, dentro de los capabilities, tenemos que vamos a iniciar, Chrome, y el Chrome, le vamos a pasar, el siguiente argumento, que es, menos menos, lo de extension, y básicamente va a leer, nuestro directorio actual, que es ese, más, le concatenamos, el mod header, que es lo que tenemos dentro, de nuestro paquete, o nuestra ruta actual, entonces, aquí puede ir una ruta relativa, hacia algún lugar específico, que ustedes quieran, si lo quieren cambiar, etcétera, y finalmente, tenemos, nuestro script, que va a correr un test, ¿sí? pues básicamente va, dentro del, dentro del conf, JSON, antes de iniciar, acá, en el onprepare, va a llamar la función, que les mostraba anteriormente, que es esta, aquí la exportamos, para poderla usar, en otra parte, y en el onprepare, básicamente es ejecutar, todo lo que es ejecutar, antes de correr los test, entonces va a ser esto, que va a llamar la función, que se va a encargar, de cargar, nuestro, mod header, con un valor específico, entonces, básicamente, para correr esto, vamos a, ejecutar en otra consola, el comando protractor, junto con, con gs, ¿vale? entonces ahí, comienza a correr nuestro test, y si se dan cuenta acá, inició, nuestro test, con una, con el, con el, con la extensión, y con un valor específico, ¿sí? vemos que esa fue la manera más fácil, que encontré, de poder enviar un header, eh, con nuestros test, en nuestros test, ¿vale? entonces, básicamente, eso es todo muchachos, esto va a quedar en el repositorio, eh, lo pueden encontrar acá, en mi repositorio, eh, personal, es que aquí tengo varios, box, de cosas que hago, entonces básicamente es acá, estar con WeExtension, ahí están todos los archivos, las instrucciones, y pues lógicamente, este video de referencia, por si, eh, necesitan hacer, necesitan, eh, hacerlo, ¿no? igual cualquier duda, a su disposición, eh, no van a contactarme, eh, bueno, si les gusta el video, no, por favor, no olviden suscribirse al canal, y recomendarlo con sus amigos, eh, espero les haya servido, y bueno, nos veré en una próxima ocasión, hasta pronto. un saludo.